mira este cuadro este de cuadro de texto y ya se ve que está mal porque está esto aquí malamente entonces si yo el cuadro lo lo abro un poco lo modificó un poco pues siempre se va a quedar mal no me queda bien ajustado vale entonces para que me quede bien ajustado hay que ajustarlo vale entonces un poquillo complicado entonces lo que hago es en vez de este esto no esto que esta cosa que aquí no yo voy directamente al cuadrado y al botón derecho del rato y me sale el desplegable vale entonces marco formato de forma y en formato de forma me sale esto entonces ahora aquí en vez de opciones de formaciones de texto dentro de opciones de texto de estas tres este de la derecha y ahora el cuadro importante este ajustar tamaño de forma al texto esto tiene que estar marcado en todo este vale porque ese es fundamental para que ahora se ajuste y ahora era lo que pasa ahora yo estoy ya lo cierro y me vuelvo al texto y ahora le quito el blanco que tiene debajo lo estás viendo no y al quitarle el blanco pues ya se queda ajustado al texto claro si tú el texto lo has puesto que tiene un espacio interlineal después pues después se quedaría ese espacio interlineal como lo tienes tú puesto entonces para eso tendrías que ir al párrafo y aquí quitarle los dos 10 puntos posteriores vale y aceptar y ves como ya se ha quedado bien ya se ha quedado el cuadro perfecto bueno pues así hay que hacerlo en todo este por ejemplo vamos a ver si el problema es del párrafo también que probablemente lo sea efectivamente era del párrafo ves ese sí estaba bien la vez o no vale pues eso ya se ha quedado bien la gente se ha quedado bien la vez lo específico se ha quedado en este